Y ojo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó al gobierno mexicano, al Estado mexicano, ¿por qué? Por la reforma al Poder Judicial. Dice que le preocupa mucho si esta garantiza la independencia judicial en México. Hubo una audiencia en Washington y la CIDH advirtió que va a observar su implementación. Es que esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos. Hay encuestas claras respecto al diagnóstico que señalan que no existe un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017, no existe un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017, hay análisis, establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial. Esa misma cara hice yo, seguramente tú también.